que no hagan un futuro tan solo la amistad mientras en realidad se ajina la pasión que muerde el corazón y que obliga al llegar Yo te amo, yo te amo Tus labios son perro Perro con la luz Para segurar Que veo su sin habla Y yo te estoy aquí Para darme un teatro Te amo, yo te amo Y yo te volto al sol Y al ritmo de mi vida Que no te amo Que no te amo Yo te amo Y al ritmo de mi vida Y al ritmo de mi vida Y a mi corazón Yo te amo Y a mi corazón Y al ritmo de mi vida Salgamos a su fe, nos tenemos en la suerte, y con su solo feliz, fue como vos, fue como vos, me abrigé, me abrigé. Sin saber por qué, y lloraré, solamente en tu alma, en tu corazón, en tu corazón, en tu amor. Silencio sin piedad, encontraré al volver, magia, soledad, tu voz me gritará, no te vayas de mí, muerto. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!